Viernes 22 de marzo del 2024 y estas son las informaciones más importantes hasta el momento en tu mundo hoy. Decenas de migrantes vulneran cerca si logran ingresar a Estados Unidos. Trump piensa en Marco Rubio como posible vicepresidente. Servicio Meteorológico Nacional predice fuerte tormenta invernal. Shakira lanza su nuevo disco, Las Mujeres Ya No Lloran. México golea a Panamá y clasifica a final de la National League 2024. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Alfredo Suárez. De inmediato comenzamos con las informaciones en tu mundo hoy. Un grupo importante de migrantes pulneró una cerca de alambre de púas en la frontera, desbordó el control militar e ingresó a Estados Unidos desde México en un episodio más de una crisis migratoria que alimenta las tensiones políticas en el país. Según detalló la policía de fronteras, estos migrantes fueron transportados a un centro de procesamiento donde se le aplicará el título 8, que bien permite acogerlos en el país mientras se tramita su pedido de asilo o su deportación si no cumplen con los requisitos. El gobernador de Texas, el conservador Greg Abbott, dijo que la Guardia Nacional del Estado y el Departamento de Seguridad Pública recuperaron rápidamente el control y están redoblando las barreras de alambre de púas. El Departamento de Seguridad Pública tiene instrucciones de arrestar a todos los inmigrantes ilegales involucrados por invasión criminal y destrucción de propiedad, agregó el gobernador Abbott. En otras informaciones, el expresidente Donald Trump considera al senador de origen cubano Marco Rubio como candidato a vicepresidente, según el canal NBC. El republicano de 52 años es uno de los favoritos, según la cadena, que cita al menos seis fuentes cercanas a la campaña. Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, sería el primer hombre latino en una fórmula presidencial republicana. La posible designación de Rubio, quien habla español fluido, además podría ayudar en el esfuerzo que Trump hace para traer el voto de los latinos, un segmento del electorado con peso decisivo en los estados bisagras. Cambiando un poco las noticias, una fuerte tormenta invernal se desplazará hacia el este y hacia el norte del estado de Nueva York y el norte de Nueva Inglaterra este sábado, donde se esperan acumulaciones de nieve de entre 8 a 12 pulgadas. Durante las horas del día del sábado comenzará a desarrollarse otra ronda de mal tiempo invernal en las altas llanuras del norte, que se espera se extienda hacia el este a través del resto de las llanuras del norte el domingo y hasta principios de la próxima semana. Se pronostican que las temperaturas se mantengan muy por debajo del promedio durante el final de la semana laboral y el fin de semana en las áreas afectadas. En otras informaciones tenemos que Shakira lanzó su nuevo disco Las mujeres ya no lloran, un viaje por el vasto paisaje del pop latinoamericano y sus subgéneros tras una época de desahogo marcada por traiciones y desafíos que la han devuelto a su esencia personal y musical. A la Shakira que empezó a hacer este disco le diría que mire hacia el futuro porque lo que viene es muy bueno, expresó la cantante colombiana. Cardi B, Karol G, Rao Alejandro, Zuna, Manuel Turizo, los DJs productores Bizarrag y Tiesto y las agrupaciones del regional mexicano Grupo Frontera y Fuerza Régida, además de sus hijos Vilán y Sacha, la acompañan en 12 de las 16 canciones de este proyecto. La cantante calificó el álbum como un testamento a la resiliencia, el empoderamiento y la belleza de la fuerza femenina durante el evento en el Hard Rock Hotel de la ciudad de Miami, donde se hizo el lanzamiento de este nuevo álbum Las mujeres ya no lloran de la colombiana Shakira. Así que estamos completamente seguros de que esto va a ser un éxito, esta nueva producción de la cantante Barranquillera. Bien, ya para finalizar y en materia deportiva, Panamá aceptó dos goles en cuestión de tres minutos en el primer tiempo ante México y el seleccionado azteca avanzó a la final de la Nation League 2024 el vencer cómodamente por 3-0 al equipo panameño en partido disputado la noche de ayer jueves en el AT&T Stadium en Arlington, Texas. Exxon Álvarez anotó un gol de cabeza al minuto 40 tras un gran centro de Luchaves y luego Julián Quiñones metió su primer tanto con México con un disparo hacia abajo del arquero panameño tres minutos después. En el segundo tiempo, el suplente Orbelín Pineda puso el 3-0 para dejar servida la final ante Estados Unidos, la cual se juega este domingo. Así que va a haber revancha en la Nation League Estados Unidos que derrotó agónicamente tres goles por uno a su similar de Jamaica. Un gol en el tiempo de compensación para empatar el partido e ir a la larga y luego ya en el tiempo extra los norteamericanos marcaron dos goles más y de esta forma derrotaron al equipo caribeño tres goles por uno para enfrentarse este domingo a la selección mexicana. Bien, con esto ponemos punto final a esta emisión de Tu Mundo Hoy deseándoles que pasen un feliz fin de semana. Yo soy Alfredo, nos escuchamos en otra oportunidad.